oración a dios para protección antes durante y después de un viaje antes de comenzar con la oración te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga grandioso rey que en la tierra te alaben todos los que se encuentren con vida aún los ángeles del cielo te glorifique fuimos creados para alabarte en todo momento y en primer lugar los escogidos por tu santa voluntad guíame oh dios ahora que me preparo antes de salir de viaje que tu gracia sobreabunde en mí es más ayúdame a organizar qué es lo que necesito llevar que nunca me falte tu palabra guárdame de todo peligro que aceche mi salida por ello ruego antes de salir antes de partir mi señor poderoso disipa toda duda o miedo que me pueda apartar de toda verdad y seguridad en cuanto tome el transporte a mi destino me abandono en tus manos y dejo mi plena confianza en ti de igual manera luego que me protejas en el camino proveeme el alimento lo necesario para el viaje abre las puertas correctas a mi sendero mientras cierras las que me llevan al peligro durante el viaje ayúdame a ser dirigente igualmente a tener dominio propio ya que me puedo encontrar en situaciones de alta tensión permíteme mi santo dios a llegar sano y salvo al lugar que deseo o debo llegar que no me pierda o confunda del camino al sitio acordado que tu presencia siempre esté conmigo así como lo estuviste con abran que es lugar decidido para descansar en un lugar adecuado igualmente cómodo guarda también a todos los que me rodean permíteles sentir tu protección divina de esta forma sólo ellos confiarán en ti si es posible mi señor los días que me encuentre en ese lugar sean de provecho toma el control de cada situación que se pueda presentar mientras que al mismo tiempo aprendo y adquiero sabiduría permíteme mi señor todopoderoso poder con palabras muy sutiles de igual manera acertada hablar de la verdad y de tu infinito amor mi alma te ruega que también me protejas en mi retorno yo sé que tú tienes el control de todo pues tú creaste todo con tu poder gracias mi señor porque sé que has escuchado mi oración y que me protegerás de igual forma en cada etapa de mi viaje sé que llegaré en paz a mi destino cumpliré mis objetivos si están bajo tu voluntad ayúdame a ser fiel a ti si hay algo que no te agrada más bien bórralo y hazme una nueva persona por último guía mi fe hacia la santidad verdadera en cristo y que así me puedas usar como instrumento tuyo en cualquier lugar donde esté amén